Buenas noticias, adultos mayores de 60, 64 años, acaban de dar a conocer el calendario por letra. También dieron las nuevas fechas de pago para estos beneficiarios. Pongan mucha atención, ya que el día de hoy Ariadna Montiel asistió a la mañanera con la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué fue lo que dijo en esta mañanera? Algo muy importante, dio las nuevas fechas de registro, así como el calendario y las fechas de pago. Recuerda, este apoyo será únicamente para mujeres de 60, 61, 62, 63 y 64 años. Ya se podrán registrar a partir del 7 de octubre y hasta el 30 de noviembre y deben ubicar su módulo en la página de Bienestar. A continuación te diremos cómo buscar dicho módulo, dependiendo de tu domicilio. Este es el calendario de registro para las mujeres adultas mayores, de acuerdo a la primer letra de su apellido, iniciando con las letras A, B y C los días lunes, D, E, F, G, H, martes, I, J, K, L, M, miércoles, N, N, O, P, Q, R, jueves, S, T, U, V, W, X, Y y Z los viernes. Y todas las letras los días sábados podrán asistir si es que no pudieron acudir el día que les correspondía. Entonces, del 7 de octubre al 30 de noviembre, casi dos meses tendrán para registrarse a este programa, a este nuevo apoyo de 60 a 64 años. Algo muy importante a destacar es que de momento solo podrán asistir las mujeres de 63 y 64 años, ya que será a las primeras a las cuales se les dará este apoyo. No aplica para todas las mujeres de 60 a 64, sino solamente para aquellas que tienen 63 y 64 años, ojo, y también podrán registrarse mujeres adultas mayores de 60, 61 y 62, pero que sean de comunidades indígenas. Entonces, ojo, con este dato, amigas adultas mayores, no aplica para todas. De momento, en el 2026 ya se espera que sea a nivel nacional el pago para las mujeres de 60, 61 y 62 años. Estos son los requisitos, anótalos muy bien. Identificación oficial, acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, teléfono de contacto y llenar el formato de bienestar cuando acudan a su módulo. El monto del pago será de 3 mil pesos bimestrales a partir de enero del 2025. En enero también les estarán entregando sus tarjetas y a su vez estarán dispersando el pago de este nuevo apoyo en su tarjeta del Banco del Bienestar. Esta es la página para ubicar su módulo. Les vamos a dejar el link aquí debajo en la descripción para que accedan directamente. Lo único que tienen que hacer es buscar su estado inicialmente. Por ejemplo, supongamos que somos de Chiapas. Abajo en municipio van a elegir el municipio en el cual radican. Por ejemplo, Bochil. Das clic en No soy un robot y después clic en Buscar. De inmediato te va a abrir o te va a mostrar las direcciones, los módulos, donde podrás acudir a registrarte. Puede estar un poco lenta la página ya que la acaban de publicar hace una hora aproximadamente y me imagino que mucha gente la está consultando en este momento para saber cuál es el módulo que les corresponde. Entonces aquí viene la información, los módulos o el módulo al cual pueden acudir, calle, la referencia y un mapita para que puedan llegar sin ningún problema al módulo de registro. Entonces, amigos, ya se pueden registrar, mejor dicho, las mujeres de 63 y 64 años. Para las mujeres indígenas de 60, 61 y 62 no dieron detalles, no dijeron si también podrían acudir a estos módulos. Sin embargo, yo pienso que sí pueden asistir a preguntar y solicitar información. Recuerda, únicamente se van a registrar mujeres de 63, 64 años y mujeres de comunidades indígenas de 60, 61 y 62. Por ahora sería todo, amigos. Si tienen alguna duda, mujeres beneficiarias, déjenoslo saber. Aquí debajo del video compartan esta publicación con sus amigos y conocidos para que todos se enteren de esta gran noticia. Ya van a recibir el apoyo de 3,000 pesos bimestrales las mujeres que cumplan con los requisitos que acabamos de mencionar. Regálanos un like, una manita arriba, por favor, y no olviden suscribirse. Recuerden que los mantendremos bien informados con todas las próximas novedades, actualizaciones y, sobre todo, las próximas fechas de pago de todos los programas sociales, obviamente incluidas las pensiones del bienestar. Por ahora me despido, nos vemos en la próxima. Bye.